El duro ataque en una carta de Tebas a Florentino Pérez, manipulador de medios y demás. Más palos para Leo Messi, se es justo con el argentino. La confesión de Takecubo, me he cagado. Todo esto y mucho más a continuación. El duro ataque en una carta de Tebas. Con el contrato CVC, con el nuevo contrato del Real Madrid con JP Morgan, entre otras cosas. Y os voy a leer y a citar las declaraciones de Tebas donde raja y critica duramente a Florentino Pérez. Es evidente que recibir una propuesta del Real Madrid carece de toda credibilidad. Puesto que sus palabras se ven desmentidas por sus hechos. No es nuevo tener al Real Madrid en contra de cualquier iniciativa que mejore al colectivo de clubes. Pero los últimos ocho meses hemos visto incrementarse de manera exponencial las acusaciones, presiones políticas y la agresividad. Siempre encaminados a dañar reputacional y económicamente a la liga. ¿Por qué no quiere una liga más fuerte y grande? Explica Tebas. ¿Por qué una vez más pone toda su artillería mediática de redes sociales y de presión política a descalificar un proyecto que es estratégico para el resto de clubes? Desde 2015 hemos sufrido amenazas de todo tipo de acciones judiciales, tanto civiles como penales. Algunas directamente desde el Real Madrid y otras anónimas pero dirigidas por dicha entidad. Y a pesar de ello hemos seguido realizando aquello que considerábamos que era lo mejor para el fútbol profesional español. Si nos hubiéramos dejado amedrentar, el fútbol profesional español no estaría donde está con el crecimiento que ha experimentado en los últimos años. Crecimiento de todos, no solo individual, que es lo que pretende el Real Madrid. Sigue con la segunda parte de la carta. En los últimos meses el presidente del Real Madrid ha ejercido presiones en todas las instituciones deportivas y políticas al máximo nivel. Incluso dando lecciones de derecho. Ha hablado con operadores audiovisuales para influir en nuestro próximo tender televisivo y no con el objetivo de mejorarlo. Dando lugar incluso a enviar una carta por parte de la Liga advirtiendo al presidente Pérez que se dejase de interferir en procesos que no le corresponden. Afortunadamente en este momento ya todos los clubes y mucha parte de la sociedad conoce las maneras de hacer del Real Madrid o de su presidente. Con descalificaciones continuas, ataques mediáticos con los medios de siempre, presiones políticas, presiones a otros agentes de la industria y ataques organizados en RRSS. Que en estos meses estamos viendo continuamente. A fuerza de insistir en estas tretas hay una gran mayoría que ha desenmascarado al supuesto salvador de la industria del fútbol. Cuyo interés es salvaguardar únicamente la parte de nuestra competición que considera importante. La suya. Es su opinión, las demás no cuentan y tampoco saben gestionar sus clubes. Por eso puede permitirse confundir y mandar mensajes orientados a sembrar incertidumbre. Esto estoy seguro que Florentino Pérez y el Real Madrid va a contestar a esto. Estoy seguro. Y es que la guerra de Javier Tebas y Florentino Pérez solamente acaba de comenzar. Bien, aparcamos ese tema. Vamos con el tema de Leo Messi que sigue teniendo duras críticas por parte de la prensa francesa. El equipo y Parisien han vuelto a criticar duramente lo que hizo ayer Leo Messi. El cual solo suma un gol después de 17 jornadas en la Ligue 1. Poniendo y titulando lo siguiente. Claramente no ha llegado. Otra vez mermado por el poste desde el minuto 18. Después desperdició muchas jugadas que ya se han convertido en un hábito en París. Fue el que perdió el balón con Medina que originó el gol del Lens. A ver, aquí todo el mundo estamos de acuerdo que Leo Messi está muy lejos de su nivel. El cual, bueno, el nivel que estaba dando en el Barça, pues evidentemente estamos viendo a otro Leo Messi. A otro Leo Messi. Vuelvo a decir, no es casualidad de que hace un día o dos Luis Suárez comentaba que estaba Messi sufriendo en París. Por el clima. Por el clima mis cojones también. Messi no está a gusto en París. Messi no está a gusto en el Paris Saint Germain. Messi no se siente arropado por la prensa como lo estaba, por ejemplo, con España. Messi nota que está lejos de la calidez culé ahora mismo. Es decir, sentía un afecto culé, él mismo lo sabe, en España, en el Barça. El cual no siente lo mismo por el aficionado del Paris Saint Germain. Es decir, lo que tenía Leo Messi no lo va a tener en ninguna de las maneras, por mucho tiempo que pase o por mucho que se adapte en el Paris Saint Germain. Lo que le han querido en Barcelona a Leo Messi, aficionado culé, prensa, entre otros, no lo va a tener jamás en París. Y esto, pues imagino que Messi lo tiene que tener en conciencia. ¿Por qué os creéis que Leo Messi comenta que seguro, seguro, seguro que volverá a Barcelona a vivir? Porque es su casa. Ahora mismo está como una especie de vacaciones y creo que ahora mismo está viviendo una especie de pesadilla. Porque tampoco le están saliendo las cosas futbolísticamente hablando. Pero porque no está feliz. Es normal. Cuando un jugador no está feliz, no rinde. No rinde. Y en el Paris Saint Germain se marcará una temporada de mierda. Se marcará una temporada de mierda. Y ojo, no quiero decir que Messi no marque nunca más. Evidentemente marcará algún gol, marcará alguna jugada también que sea portada en los diarios franceses e incluso aquí de España. Pero está claro que serán destellos que tenga Messi, pero por la calidad que siga conservando. Pero Messi, a pesar de que ya va cumpliendo incluso todavía más edad y todo esto, es cierto que si tú no eres feliz, si tú no eres feliz y has cambiado completamente tu vida cuando ya la tenías adaptadísima en Barcelona, esto se refleja en el campo. Se refleja mucho en el campo. Hay que tener mucha capacidad mental, mucha fortaleza mental como para hacer que los cambios no te afecten. A Messi el cambio le ha afectado mucho. Y bueno, quiero que escuchéis la confesión de Takekubo. A que sí, me he cagado, tío. Es que yo pensaba que tenía uno, otro, otro ahí. Pensaba que tenía central, pero no estaba muy bien y me he cagado ahí, digo, joder. Me encanta, me encanta la naturalidad de Takekubo. Es que es como hablar con un coleguita, ¿no? O sea, es, guau, tío, me he cagado, me he cagado. O sea, imagínate, ¿no? Imagínate, ¿no? O sea, Kubo, soy muy fan de Kubo, ¿eh? Soy muy fan de Kubo, eso sí, tiene que seguir creciendo, tiene que seguir mejorando sus cualidades futbolísticas, madurar más, porque estoy seguro que en un futuro puede tener un puesto importante en el Real Madrid. Y bueno, ¿qué opináis de esto? Madre mía, vaya carácter, ¿eh? Vaya carácter Erling Haaland encarándose con Lucas en un partido de ayer en el Clásico Alemán. Borussia Dortmund 2, Bayern 3. Goles de Julian Brandt, marcó en el 5, Robert Lewandowski, que no se esconde, no se esconde este tío, ¿eh? No ha ganado el balonero, pero no se esconde. Sigue marcando goles y lo hizo por partida doble. Marcó en el 9 Lewandowski, luego ya en el 44 marcó Kingsley Coman, empató, quién si no, Erling Haaland, Erling Brown Haaland. Y en el 77 de penalti definió finalmente Robert Lewandowski, un gran partido donde estoy meditando seriamente en narrar y seguir el próximo Clásico Alemán en la vuelta de esta Bundesliga. Es que hay partidos que realmente creo que es necesario que los narremos aquí también en directo. Los partidazos de la Premier, los partidazos de la Bundesliga, los partidazos de alguno de la Serie A, creo que también a lo mejor me extiendo un poco más. Y aunque no tenga tanta visita y no sea de tanto interés, de tanto interés, creo que podríamos disfrutar bastante de las otras ligas en este canal. O a lo mejor me hago otro canal, o a lo mejor me hago otro canal internacional en plan de otras ligas. Me lo podría crear perfectamente, no sé qué hacer, ya lo veré. En fin, aquí os dejo este JKC News de hoy, más tarde más vídeos, porque tengo más para ofreceros. Más para ofreceros, el cual necesito vuestro apoyo, así que déjame tu comentario, déjame tu comentario y dale un buen like. Si no quieres que Cubo te cague encima. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!